Todos los pueblos del mundo, la mano nos va a sacar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre, ellos por mí. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo voy a llorar. The next day, on the 7th of April, the congress works, focus on the problems of the workers en todos los países y en todos los sectores. Una discusión sobre los nuevos derechos está en el lugar. 115 speakers están en el lugar. Importantes de invitados están en el Congreso. Un Congreso abierto, democrático, classo-orientado, está en el Congreso. El Congreso siempre está lleno. Hay una discusión abierta, crítica, self-critica. Hay propósitos. Importantes de votos están en votación. El nuevo liderazgo ocurre con un balón secreto. El Congreso de la Comunidad de la Comunidad. Unite the world in song. So called. ...... La move diligence orientada, la Federación de la Comunidad de Exportación de la Comunidad. ... FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL. es ahora más fuerte, más militante, más moderna, más unidad, más capaz de continuar la lucha por los intereses de los trabajadores para una sociedad sin la explotación de hombres por hombres. ¡Viva FSM! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria!